María de Jesús nace en fomento, pero me crié en placetas. ¿Cuántos hermanos? No, hija única. María, y anterior a usted, ¿alguien más en la familia se había dedicado al arte? Mi abuelo, por parte de madre, que vino de las Islas Canarias, tocaba el tren y además improvisaba. Aunque mi mamá también cantaba, no profesionalmente, pero le gustaba muchísimo cantar y en mi casa siempre, para todo, se ponía música. ¿Cómo fue María de Jesús de niña? Una niña callada. Hubo un suceso en mi familia que mi padre falleció en un accidente automovilístico y de cierta forma eso me marcó mucho. Tuve periodos en que era muy silencioso. Me gustaba mucho leer, mirar la naturaleza. Vivía en un lugar donde había un patio muy grande. Mi mamá siempre tuvo muchos animales, patos, perros, jicoteas, pececitos. ¿Y a partir de qué momento es que usted comienza a notar esa inquietud por la música? ¿Recuerdas los zafiros? Me encantaban. Y yo imaginaba que yo era la voz femenina y me ponía a cantar junto con los zafiros y hacer como si yo fuera también parte de ellos. Y creo que ahí, un poco, aquello fue alimentándose en mi mundo interior hasta que empecé con el lío de la guitarra. Ya yo en el año 73, más o menos, creo que fue, me escogen, porque había ganado en el Festival de la FEM, y me escogen para representar a Cuba en una gira por los antiguos países socialistas. Tengo entendido que hubo un momento en que a usted le decían la hispana. Porque me encantaban las canciones de la Maciel, y un poco el tono mío de voz, pues, se prestaba para poder cantar esas canciones, ¿no? Usted es fundadora del movimiento de la Nueva Trova en Las Villas. Junto a Lázaro García, los hermanos Novo, y una serie de artistas, ¿no? Que en aquel momento, pues, aquello era, estaba empezando. Esa fue una etapa de mi vida muy importante, donde pude compartir con figuras como Enriquito Núñez, Noel Nicola, Vicente Feliu, y otros más, ¿no? Que, de cierta forma, pues, marcaron un poco el camino que yo quería recorrer. ¿Cuándo es que entonces usted comienza sus estudios de música? Yo fui al Conservatorio de Música de allá de Placetas, ¿no? Donde se estudiaba solfeo, apreciación musical y esas cosas. Pero es realmente cuando, con el triunfo de Todo el Mundo Canta, que tuve la oportunidad de que me escogieran junto a otros compañeros para integrar el grupo de alumnos del Centro de Producción Musical Rafael Somavilla. O sea que ahí fue donde, más, de una manera más consecuente, pues, entré en lo que es el mundo del estudio. Profesionalmente, ¿cuál fue su primera presentación? En el Teatro La Caridad de Santa Clara. Porque yo sí había cantado, había cantado en Pueblecitos, había cantado en Placetas, había cantado en Báez. En mi casa se ríen muchísimo porque una de mis actuaciones fue nada más y nada menos que en Guaracabulla. Imagínate tú, pero es el centro de Cuba. Y entonces, ahí, en el Teatro La Caridad, ya con aquellas cosas que se hacían, aquellos festivales que se hacían de los estudiantes, pues, pude por primera vez pararme en ese esplendoroso teatro. Esa fue la oportunidad tremenda que tuve de realmente dar a conocer todo aquello que yo tenía por dentro, la manera como yo me imaginaba para expresar lo que sentía al interpretar una canción. ¿Cómo llega María de Jesús a Todo el Mundo Canta? Un buen día. Me levanté y dije, voy a ir a Todo el Mundo Canta, me voy a presentar y voy a ver qué cosa es lo que pasa. La canción que interpretaba era Desalambrar, de Daniel Biglietti y Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Porque la música latinoamericana siempre, siempre la he tenido muy cerca de mi corazón. ¿Y en qué momento es que usted escoge cantar en Todo el Mundo Canta aquel famoso tema, que es por el que todo el mundo seguro la recuerda, que fue Te Llegará una Rosa? María Álvarez Ríos, que significa muchísimo en mi vida, no solamente en mi vida artística, sino también en mi vida personal, me sugirió que debía buscar otra canción que tuviera un mensaje mucho más sublime. Y ahí surgió el Te Llegará una Rosa que Alberto Cortés, en la vez que nos encontramos, pues dijo, Oh, la creadora cubana de Te Llegará una Rosa. Te Llegará una Rosa cada día Que me tiendré los dos la distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela La nostalgia A este concurso le siguieron otros, donde también fue premiada. Muy importante fue el concurso Adolfo Guzmán, con la canción preciosa de Roberto Novo, cienfueguero, trovador, Si te vuelvo a amar, con la orquestación del maestro Alfredo Pérez Pérez. Después viene un tiempo en que María de Jesús se ausenta del país. ¿Qué motivos la llevaron a eso? Yo estuve casada con un sueco, y eso fue lo que hizo que me ausentara. Tuve la oportunidad de participar en muchos festivales, en los que me era posible ir representando a Suecia, pero hubo muchos en los que pude representar a Cuba. Y después, pues, sí pude ir y venir, hasta que, bueno, aquí estamos. María, ¿alguna de las experiencias que tuvo a nivel internacional? Por ejemplo, me recordaste lo de Amsterdam, con la sinfónica, y el gran maestro Harry de Grotts, esa grabación en los estudios Hilverson, con todos aquellos músicos, aquella cantidad de músicos, ¿no? Para mí aquello fue algo muy grande. Los festivales en el Cairo, en Macedonia, en Pamucale, en Turquía, en Chesme, Malta, Corea del Sur. Yo soy una mujer realizada. ¿Qué tipo de música llevaba a estos lugares, a estos concursos o festivales? Bueno, variaba, porque, por ejemplo, yo tuve un grupo en Budapest, en Hungría, el Latin Combo Band, donde hacíamos rock, rock latino. Y siempre tratando de hacer una fusión, comprende, entre lo que era la música de corte internacional pop, en aquellos momentos, con todo lo más que pudiera de ritmos cubanos y latinos, sobre todo. ¿Con qué figuras del ámbito internacional ha tenido la oportunidad de compartir escenario? Bonnie Tyler, The Yips Kims, Latoya Jackson, Yoni Cash, en Nashville. María, estando en el extranjero, también tuvo la oportunidad de ocupar un puesto importante. Ser miembro de la FIDOF, que es la Federación Internacional de Organización de Festivales, y haber podido llegar a ser vicepresidente de esa organización, para mí fue un tremendísimo, tremendísimo honor, realmente, como cubana. Regresa María de Jesús a Cuba, a su país. ¿Cómo fue la recepción del público? Hay muchos, esa nueva generación, pues no sabe, no tiene ni idea qué cosa fue Todo el Mundo Canta. Cuando sucede eso, pues entonces yo les digo, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelito, pregúntale a tu abuelita, ¿no?, de Todo el Mundo Canta. Mucha gente sí recuerda. Honestamente, fue un programa, estoy hablando ahora de Todo el Mundo Canta, fue un programa donde el rigor, la disciplina y el afán era muy grande. No quiero comparar, porque no sería justo, pero realmente creo que Todo el Mundo Canta es difícil, muy difícil de igualar. A partir de su regreso, ¿qué oportunidades ha tenido de presentarse ante el público cubano? Primeramente, un concierto en la Sala Teatro del Museo de Bellas Artes, el concierto Te Llegará una Rosa. Y tuve como invitados a tres maestros, dos de ellos ya no están con nosotros, pero quiero desde aquí enviarles un mensaje al universo. Carlos Ruiz de la Tejera, mi gran amigo, el maestro Luis Carbonell y Olga Navarro. Los puntos cardinales que el maestro Osvaldo Doña Dios me arregló y además actuó como director artístico. Quiero hablar también del Gato Tuerto y además el proyecto Tradicionales de los 50, bajo la dirección de Roberto Rodríguez. ¿Le gusta componer? Sí, me gusta componer, sobre todo escribir. Me gustan las palabras que ayudan, me gustan las palabras que construyen, me gustan las palabras que dan aliento. De sus composiciones, ¿tiene alguna que sea su favorita? Sí, palmeras del querer. Y en la intensidad de mi soledad, siento palpitar, palmeras del querer. María, ¿cuántos hijos? Uno solo, uno solo que vale por siete. ¿Siguió sus pasos? No, es deportista. ¿Qué es lo que más disfruta hacer María de Jesús en su tiempo libre? A mí me gusta cocinar, me gusta leer y me gusta escuchar música instrumental y clásica. Y tengo entendido que también le gusta hacer ejercicios, al menos caminando. Ay, vas a sacar eso, sí. Yo soy la caminadora número uno. Me encanta caminar, pero caminar kilómetros, o sea, no un pedacito ni nada de eso. Y no me canso. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? Las faltas de respeto. La falta de consideración, la falta de solidaridad, la antipatía, la gente que habla con desgano, el que no le pone pasión a las cosas, el que no respeta a los maestros, el que no respeta la trayectoria y el historial de una persona, el que no entiende que hay que ser tolerante. ¿Tiene María de Jesús alguna frase, un refrán, un dicho popular? La madre Teresa de Calcuta dijo que al final no es contigo y los demás, es contigo y tu conciencia. Sé feliz de todas formas. Collazo. María, tengo entendido que usted domina varios idiomas. Es otra de mis pasiones, qué bueno que me pregunta. Saber idiomas es un conocimiento tremendo porque eso te da la posibilidad de, no solamente de hablar, sino de entender otras culturas, otra manera, otras visiones, de ver las cosas, ¿no? Dentro de la música, ¿qué se le ha quedado por hacer y no se ha dado la ocasión? Me gustaría hacer un concierto o un disco o algo así con canciones emblemáticas cubanas. ¿Cómo se considera María de Jesús? Una mujer sencilla, agradecida de la vida. La mujer más estrella, se apaga con las papeles, sin un valor. Joguitos que cantamos, con un dos o tres o tres. ¿Por qué El Blanco? Cuando yo llegué a Todo el Mundo Canta, mira, mis compañeros eran buenísimos. Unos cuerpos y una juventud, todo era perfecto. Yo tenía de alguna forma que crear mi sello. Era el color blanco y aquí estamos hoy con el blanco. Bueno María, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. Un tremendísimo honor, pero más que un honor es la oportunidad que me has ofrecido de yo poder hablar al público, a las personas que todavía me recuerdan. Gracias por ver el video.